¿Estás cansado de estar cargando con los traumas que te dejaron tus papás? ¿Harto de tener que sufrir las consecuencias por la irresponsabilidad que tus papás tenían cuando eras pequeño? ¡No te preocupes! ¡Vamos a demandarlos! Yo soy Emilio y te ofrezco la oportunidad única de cobrarles por el daño que te hicieron. Con mis servicios y asesorías podemos sanar todos esos traumas que te heredaron en la infancia a cambio de la casa que ellos tienen, la camioneta o del terreno del que tanto se pelean todas las navidades. Llama ahora y revisaremos tu caso con la argumentación correcta. Pronto serán ellos quienes vivan bajo tu techo y no al revés. No estoy seguro si se puede llegar a demandar a tus papás por todos los errores que ellos cometieron durante tu infancia. Además, yo no te recomiendo eso. Es cierto, los traumas que tienes en este momento es debido a las experiencias negativas que viviste en tu infancia provocada por tus padres. Cada una de estas experiencias nos dejan una marca, una cicatriz con la cual tendremos que vivir durante toda nuestra vida. Te puedes preguntar ¿y cómo se desarrolla este trauma? Te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínate que tú vas caminando por el bosque y en eso te encuentras con un león hambriento. Inmediatamente una parte de tu cerebro envía una señal para que comiencen estas hormonas. Tu corazón comienza a latir muy rápido, tus pupilas se dilatan, las vías respiratorias se abren y estás listo para pelear o correr de él. ¿Pero qué sucede cuando el león llega borracho todas las noches a nuestra casa? La constante activación de este proceso afecta a nuestros cuerpos. Tenemos problemas para aprender en la escuela, se nos dificulta confiar en las personas o formar relaciones sanas. Somos más propensos al consumo de sustancias alcohólicas, problemas de actitud e incluso un riesgo alto del suicidio. Tienes que seguir viviendo esta vida. Solo tú eres el responsable de ahora en adelante vivir la vida como quieres vivirla. Solo tú puedes decidir cuándo agarrar el valor de cambiar la vida que llevas. Pero no te preocupes, no estás solo en este camino. Lo primero que tienes que hacer es aceptar este trauma por lo que es. No lo quieras minimizar o pretender como si nunca hubiera ocurrido. Ya no lo guardes más, no lo escondas en un baúl enterrado al fondo de tu ser. Todo aquello malo que tú guardes dentro de ti con el paso del tiempo comenzará a pudrirse y esto puede llegar a afectar tu salud. Este problema que llevas cargando pasará de convertirse de un problema a un reto. El reto de dejarlo ir. El reto de no permitir que todas estas experiencias te roben la oportunidad de vivir una gran vida hoy. Toma la decisión de recuperar tu poder. Dite a ti mismo, me niego a continuar siendo víctima de lo que mis padres me hicieron. Cada minuto que yo esté sufriendo es un minuto más al que ellos tienen poder sobre mí. No más. En el momento en que cambies tu visión de víctima a sobreviviente es cuando el proceso de sanación comienza. Nos tenemos que hacer conscientes de todos los malos hábitos que tenemos. Cuando alguien se enfada con nosotros o nos grita, solemos gritar de vuelta sin pensarlo dos veces porque tenemos el complejo de no volvernos a sentir inferiores. Molesto a las personas para hacerlas sentir menos y yo ser el dominante ya que en mi casa me hacen sentir insignificante. Comienzo a tener una buena relación con una persona pero decido terminarla para evitar engancharme y que me duela menos ya que mis padres me dejaron una mala imagen del amor. Todas estas acciones que las realizamos de manera inconsciente, tenemos que identificarlas y comenzar a desaprenderlas. Que sí, así como nosotros tenemos la habilidad de aprender nuevas cosas, debemos de aprender a desaprender viejos patrones. Viejos patrones impuestos por terceros que tenemos que reemplazar esos malos hábitos por unos buenos. Comenzar a hacer ejercicio, comer saludable, comenzar a dormir mejor y una de las cosas que más nos beneficiará es dejar de lado todas las amistades tóxicas y rodearnos de buenas personas. Porque muchas personas que sufrieron traumas suelen aislarse, estar solos o peor aún, rodearse de personas iguales a ellas. Abrir tu corazón a un grupo nuevo de amigos o a una pareja es clave para sanar si mereces ese cariño que ellos te están dando. Puedes incluso reencontrarte con viejas amistades, participar en actividades sociales como unirte a clubes, de algún interés que tengas o deportes en equipo. Pida ayuda a un experto, un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, ellos pueden ayudarte con tu salud mental y emocional. No pienses que estas personas te van a lavar el cerebro o te van a hipnotizar. Ellos te van a ayudar a quitar ese freno de mano mental con el que has vivido toda tu vida. Podrás ver la vida con otros ojos, puede que le tengas miedo al cambio, miedo a pensar en que no serás la misma persona que siempre has sido. Pero te tengo una pregunta, si pudieras regresar en el tiempo y evitaras haber vivido todos aquellos traumas, ¿cómo serías el día de hoy? Abre tu mente, intenta los puntos anteriores y déjate sanar. Deja de vivir la vida de la forma en como la has estado viviendo y ábrete a la posibilidad de ser feliz.